La UNAMFARE en Matagalpa está de fiesta celebrando un aniversario más y lo realizarán con diversas actividades. Estas son las jovencitas, candidatas a reinas de la UNAMFARE en Matagalpa, que estarán celebrando un aniversario más de formar profesionales para la sociedad matagalpina y nicaragüense. Tenemos diferentes actividades, el día 8 tenemos unos juegos deportivos que se realizarán aquí en la facultad, vienen universidades de diferentes lugares, Tenlí, Carazzo, Chantá, Matagalpa. El día viernes tenemos lo que es el famoso carnaval de la UNAM, a partir de las 4 de la tarde, este saldrá pues salida a Managua, principales calles de Matagalpa, culminando aquí con una vigilia. La vigilia pues va a contar con los hijos del maíz y es una vigilia porque se extienda como a las 12, 1 de la mañana. Son 35 años los que están celebrando el cuerpo docente, alumnos e invitados especiales en una serie de actividades que realizarán para dicha celebración. Aportando al país, aportando al desarrollo de nuestro municipio y nuestro departamento, pues prácticamente tenemos que destacar que la UNAM es un centro regional, secta región, pues Matagalpa y Norteca, pues que ellos, nosotros aportamos profesionales, pues a esta universidad, además que es de prestigio, pues la universidad. El sábado 7 de noviembre será la elección y coronación de la reina en el auditorio de la UNAM Faren, seguido de una fiesta a realizarse esa misma noche. Las participantes son de las diferentes carreras que ofrece la universidad. La invitación es para los matacalpinos y nicaragüenses a unirse a esta fiesta de los universitarios de la UNAM Faren, Matacalpa. Hola amigos televidentes, mi nombre es Jazmín Castillo y represento la carrera de enfermería con mención en Materno Infantil. Gracias. Hola amigos televidentes del canal Yes TV, les saluda Katherine Lisset Umanzor González, candidata a la reina de UNAM Faren, Matagalpa. Hola amigos televidentes del canal Yes TV, les saluda la señorita Talía Rafaela Aguirre y represento orgullosamente la carrera de contaduría pública y finanza. Gracias. Hola, les saluda Sandra Marcela Vázquez, representando la carrera de administración de empresa a turno matutino. Gracias. Hola amigos televidentes, les saluda Cassandra Paola Flores Uveda, representante del cuarto año de mercadotecnia del turno nocturno. Gracias. Para Noticiero Yes TV, el del primer lugar, Eric Miranda.